Y en segundo lugar, lo que sonó chocante, lo que produjo todo tipo de aberración, lo que produjo todo tipo de decepción es que Jesús no está hablando de un reino material y terrenal, como justamente los israelitas estaban esperando. Jesús está hablando de un reino espiritual. Así que no hay mención de riquezas materiales, de poder político, de posición social o de cambios sociales. Jesús no está diciendo, bienaventurados aquellos que posean cosas en la tierra. Aunque muchos predicadores del Evangelio de la prosperidad quieran enseñar esto, Jesús no habló de esta manera. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed. Así que lo que Jesús está llevando a sus discípulos es a que centren su atención en un reino espiritual, donde Él es el Rey, donde Él es el Mesías, donde Él gobierna todo. Así que la verdadera felicidad no está en las riquezas, en el estatus o el poder, sino en saber. Y esta es la gran verdad de las bienaventuranzas que Jesús viene proclamando. Es que nuestros pecados han sido perdonados. Y que ahora, una vez quitado el obstáculo que nos impedía tener una comunión plena con nuestro Dios, somos las personas más felices en la tierra. Somos felices porque tenemos comunión plena con nuestro Creador. Por eso somos bienaventurados, felices los que han sido unidos a Dios, dichosos aquellos que han sido unidos a un Dios bienaventurado. Gracias por ver el video.